Espejito, espejito mágico ¿Qué es lo que le pasa? Que está melancólico Un amor de cuento, tiene un final trágico No busco un príncipe que no cuida el pánico Ya llegué, siento un terremoto cuando yo pisé Luego no me digas que no te avisé No te hagas el tonto, dime qué es lo que es Tienen vida, chacho, tal verde, pistacho Si querés un cacho, de mi flow, de empacho Ven a mi despacho, no te hagas el macho Que te pones a sudar si yo me agacho Respira, que ya te tengo la mira Ta ready, ponte la fila Y no me digas mentiras, que te miro y te suspira Cuéntate otra y respira Que ya te tengo la mira Ta ready, ponte la fila Y no me digas mentiras, que te miro y te suspira Espejito, espejito, quién es el rapero más bonito Que perrea de seguro el guaynabito Lola y esa cola, mami, da cortocircuito Que yo soy electricita, certificado todo un perito Como dice Puerto Rico, mera mami, ay bendito Te está rapeando el nuevo papá de los pollitos Tengo los dedos grasosos sin comer pa' carajito Con la mano en la boca, no vayas a falso un grito Y respira, yo también te tengo la mira Si te vas, entonces no viras Yo te tiro si me tiras, no te vayas y lenguiras, mami Respira, yo también te tengo la mira Si te vas, entonces no viras Yo te tiro si me tiras, no te vayas y lenguiras, mami Respira, que ya te tengo la mira Te arredipo de la fila Y no me digas mentiras, que te miro y tú suspira Sabes que eres malo y que lo malo abunda No soy la primera ni ya la segunda Yo sé bien lo que a tu novia le gusta Pero ese secreto me lo llevo a la tumba Tú me estás mirando disimulao Y yo pa' evitarte paso del lado Porque con mis amigas tú estás apagado Que ha pasado, que ha pasado, que ron estás equivocado Tienes envidia, chacho, estás verde, pistacho Si quieres un cacho, de mi flow te empacho Ven a mi despacho, no te hagas el macho Que te pones a sudar si yo me agacho Respira Yo también te tengo la mira Si te vas, entonces no viras Yo te tiro si me tiras, no te vayas y lenguiras, mami Respira Que ya te tengo la mira Te arredipo de la fila Y no me digas mentiras Que te miro y tú suspiras Respira Respira, respira Cógelo con calma Te estoy chequeando Relájate y respira A mí se me paran los peros Cuando en el cuello lentamente tú me Respira Mi chichi Es Guaynavichi Tú sabes quién que no te haga el loco Lola Indigo EARCANDY A mí se me paran los peros A mí se me paran los peros